¿Sabías que alrededor del 15% de la población de América Latina y el Caribe tiene algún tipo de discapacidad? ¿Y que el 25% de la región se autorreconoce como afrodescendiente o indígena? Aún hay muchísimas barreras en los países de la región para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Y el reconocimiento de las comunidades y personas étnicas como motores de desarrollo en la región. Pero juntos podemos derribarlas. Construir un futuro más diverso y equitativo es posible. Por eso te invitamos a que este próximo jueves a las 11 y 30 hora Chile. Le des clic a la dirección en pantalla, te registres y participes junto a nosotros. En el lanzamiento de las estrategias de CAF para ser el mejor aliado de los países de la región. Para avanzar en estas agendas y desencadenar todo el potencial de estas comunidades. Podemos y debemos trabajar por una región más competitiva valiéndonos de la inclusión como una herramienta. Donde la diversidad se entienda como una oportunidad para el desarrollo. En CAF estamos listos para tomarnos la discapacidad y la diversidad en serio. ¡Acompáñanos! 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 ¡Acompáñanos!